Les voy a mostrar esta vista desde un club en San José Bavaria, una berraquera. Total esa vista, divina. Hermosa. Mira las casitas, nos hablábamos de un poco rico y mirad. No, marica, a mí sí me parece la verga. Obviamente es lejos. Sí, si no fuera, sobre todo si uno pudiera llegar rápido, o sea, si las vías acá fueran buenas, viviera ahí, sería. Pero weón. Una autopista, la autopista, un día como hoy que llueva, se tira uno tranquilo una hora, una hora y media. Samper, pero uno tiene que poder arreglárselas, mira aquí, por ejemplo, los manes como Pepe, se van a dejar dos montoya, viven en Chida también, en la Francia. Y los manes viven felices. Y viven en Perú. Frío. No digas groserías que estoy grabando para la Vloggy. Es un campo verde inmenso. Divino, todo muy chévere. Los dejo con esta vista. La noche bogotana, así.